Ey yo, it's your boy, J.C. Limitar Records, White Fox, One Nation Dime lo que pasa nena, eres tu que mandas Besos, baby, no intentes cantar cuando bailas Mano, muda, quedo más, alo, alo, ya, ja Vámonos, bro, no voy con prisa, cago con eso tú me das Vamos bailar, me gusta como tú Te mueves, me bailas bien, bien rico De un suavecito, ya sabes, baby Tú eres para mí, porque me gustas Como te mueves, de un suavecito Suavecito, muévate De lao, 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 baby Pregunta como te mueves, muévate suavecito, baby Dime lo que pasa nena, eres tu que mandas Besos, baby, no intentes cantar cuando bailas Yo, I love the way your body moves The way you dance, your lip moves Your smile lights up the room Covered in your smell, I love your perfume Your hair is like the ocean wave Wanna listen to you every single day Bless that my kids have me DNA They're beautiful, smart, and well-behaving I'm happy that I met you I can't live without you When I look at you, that's the perfect view I would be a millionaire if I do you Dime lo que pasa nena, eres tu que mandas Besos, baby, no me intentes Me cantas cuando bailas Con mi mano me voy a dar, quiero más Yo hablo, hablo, ya Vámonos, no, no voy con prisa Cada documento tú Dime lo que pasa nena, eres tu que mandas Besos, baby, no me intentes Me cantas cuando bailas Con mi mano me voy a dar, quiero más Halo, halo, ya Vámonos, no, no voy con prisa Cada documento tú me das